Usher, en conferencia de prensa, desde Las Vegas, dio a conocer detalles del show y qué artistas podrían acompañarlo. Con su mayor éxito, Yeah. Como carta de presentación, el cantante de R&B destacó la dificultad de sintetizar su carrera en el corto tiempo que dura el espectáculo de medio tiempo del juego entre jefes de Kansas City y 49ers de San Francisco en el Estadio Allegiant. Un video promocional del show presentado por Apple Music ofreció un panorama más claro, pues en él aparecen Ludacris, Taraji P. Henson, Lil Jon, Anderson Paak, André 3000 y el colombiano J Balvin, además del ilusionista Chris Angel, Blue Man Group y el actor Wesley Snipes. Esta no será la primera vez que Usher actúa en un show de medio tiempo, pues en 2011 fue parte del espectáculo que encabezó el grupo Black Eyed Peas. Oddly enough, there was a moment that only, I think I remember, my hand got caught in the wire that was holding me like 30 feet in the air and I almost missed my first mark. I was like, oh my God, don't let this malfunction cause me to miss something, but that was one. And the second was afterwards and how amazing it felt to be in front of that many people and feel the energy. I was like, oh my God. And I was like, oh my God.